Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, ¿saben qué? Ando con una duda, una duda existencial. ¿Qué tan jodida, tan podrida puedes tener la vida y la existencia para dedicarte a mandarle mensajes a una persona que ni te topa? Ya tenía mucho que no me llegaban este tipo de mensajes. Entonces, esta persona me mandó mensajes el mes pasado y yo la bloqueé. Me mandó mensajes asegurando que mi pareja se refiere de una manera hacia mí, como si ella lo conociera o como si hubiera alguien que lo conoce y que a ella le dice lo que él habla de mí. Y yo le dije, ¿quién eres? O sea, si vas a decir las cosas de perdido, tiene el valor de decir quién eres. Como no me contestó, la bloqueé. Me buscó en la otra página, ya ven que tengo tres páginas en Facebook, me buscó en la otra página y obviamente ve mis chismes, porque esto que me dice aquí es del chismecito que subí el martes del trailero que se fue a Porta Vallarta con la amante y que yo les dije a la amiga, date cuenta amiga, ahí no es. Entonces, me escribe esto y miren lo que me dice. Dice que por vieja te apesta la boca. O sea, ella dice que es mi pareja el que dice esto. En el mensaje anterior que eliminé, decía que mi pareja decía que estaba conmigo solamente por la niña. Entonces, me fui a buscar el perfil y efectivamente no tiene nada, si ustedes entran al perfil no tiene nada, pero si se van a husmear por ahí, pueden encontrar esto en la información. Y me fui a buscar estos lugares que a ella le gustan y todos están en Perú. Entonces dije, esta persona es de Perú. Ella menciona, el perfil es falso, obviamente. Pero, fíjense que es tanto su desagrado hacia mí, o sea, de meter cizaña, que como yo la había bloqueado del otro, del otra página, me mandó mensajes de otro Face. Y ese Face también es de Perú. Entonces, yo no sé de qué manera tendría contacto con algún conocido de mi marido que es el que supuestamente le dice las cosas. Este es el otro perfil desde el que me escribió y también se llama Cecilia, o sea que se llama Cecilia. Y este perfil, si ustedes se meten, ahí sí tiene fotos. y tiene fotos y tiene likes y tiene corazoncitos en sus fotos y todas las personas que le dan corazón, que le dan like, son de Perú. Entonces, no entiendo de qué manera ella podría tener contacto con alguien que conoce a mi esposo. O sea, esta playera la usé para pintar y no me acordaba. Miren cómo está. Y así andaba yo en el banco. Este, entonces de verdad que yo no entiendo qué tan podrida puede ser tu vida, qué tan miserable puede ser tu vida para estar de cizañosa con alguien. En ese perfil encontré esta fotografía y la tenía en la portada. Quiero pensar que una de esas que está ahí atrás es la dueña de este perfil y es la que está aquí de envidiosa. Pues qué más puedo pensar envidiosa porque pues a lo mejor a ella no la voltean a ver ni los perros. Y como me dijo por ahí, es que ya casi 50 años, ¿verdad? Exactamente. Tengo 45 años y mi esposo tiene 33. A lo mejor eso es lo que le cala que yo con casi 50 años pueda tener a una persona menor que yo y ella ni los perros la han de voltear a ver porque de otra forma yo no entiendo cuál es su afán. Si tan, fíjense, si fuera real todo lo que me está diciendo, no me hubiera buscado en mis páginas, me hubiera buscado directamente en mi perfil personal porque si se supone que conoce a mi pareja, entrara a su perfil de él y me buscara entre sus amigos, pero no, me busca en mis páginas. Y me bloqueó del otro perfil falso después de que le dije que usara esa madre que trae en la cabeza que se llama Cerebro. Y le mandé mensajes a este otro perfil que fue donde me escribió en la página que le había bloqueado, que es en el de respaldo. Y le dije, ¿para qué me bloqueas? ¿Para qué me bloqueas? Así como tú dices que dicen, yo también puedo decir, a mí me dijeron que tú eres una parata y que andas dando las nalgas y día gratis. ¿Verdad? Porque pues para decir, cualquiera puede decir e inventar cosas. A mí enséñame pruebas, pruebas de donde mi pareja está diciendo lo que tú dices y aseguras. Porque dudo mucho que esta persona esté aquí. O sea, se la pasa opinando en páginas de allá de Perú. Como que le dieron un servicio o algo. Esas tres páginas son de Perú. Así que dudo mucho que si ella está hablando con alguien que conoce a mi esposo, sea personalmente. Porque para ese caso tendría que vivir aquí. Entonces si lo hace, es por mensajes. Así que debe de tener los mensajes donde afirma todo lo que mi esposo dice de mí. Porque para hablar y para abrir la mamadora, cualquiera lo hace. Cualquiera puede decir, ah, es que esta persona dijo que tú eres esto y que tú eres aquello. ¿Verdad? Porque para hacer ese tipo de declaraciones, cualquiera puede. Aquí lo importante son las pruebas, las pruebas. Y si ves mis mensajes, si ves mis chismes, porque ahí estás, ¿verdad? Pendiente de lo que subo. Entonces, muéstrame pruebas. Porque ya me bloqueaste. Y de ese perfil de Cecilia no me has respondido. De este perfil. Y yo podría sacar fotografías de aquí, de tu perfil y mostrarlas. No aparece ninguna donde salga ella más que esa que ya les mostré para ver quién es. Para ver quién es. Pero no lo voy a hacer. Ahí les dejo los perfiles. Si los quieren ir a visitar. Y este... Pues, no sé de verdad, no sé qué... qué pedo traiga atorado. Les digo, lo único que puede ser es envidia. ¿Verdad? Es lo único que representas cuando... cuando le dices cosas a alguien que ni te topa. ¿Por qué? ¿Quién sabe quién será esta mujer? ¿Quién sabe qué... qué pedo traiga atorado conmigo? Pero bueno. Me imagino que vas a ver el chismecito. Así que mándame pruebas. Pruebas de todo lo que aseguras tú que dice mi esposo. ¿Verdad? Ahí les dejo el chismecito.